Hey, no andes por ahí alardeando Dices que sin ti yo estoy flotando Pero que sabes tú de lo que siento yo Hey, ya sé que te encanta fanfarronear A tus amigos les vas a contar que sin tu amor Yo ya no puedo ni respirar Hey, no pienses que me haces un favor Cuando le cuercas a todos de nuestro amor Y te ríes de mi corazón Hey, a veces amar así es mejor Que ser amado y no sentir el calor de este amor que por ti yo guardo Hey, mira bien, nunca fuiste sincero, ya no ves Dices que soy tuyo pero es al revés Fue por orgullo, nada más ese querer Hey, ahora que me estás, ¿qué vas a decir? A esos amigos que intentas impresionar Si me a tu lado, ¿qué les vas a contar? Hey, recuerda siempre ganabas tú Tomabas cada triunfo como una virtud Yo en tu sombra y tú brillando en la luz Hey, no, y no sé si lo recordas Cada vez que la paz yo buscaba más Siempre era el río y tú vuelvas a tomar Hey, todo al cabo siempre soy el que pierde al final Cuando pienses en mí Es lo especial Recuerda amar más, es no llevar el mal Hey, tú nunca me quisiste, ya lo sé Decías ser mía pero no fue así Fue el orgullo el que jugó aquí Hey, ya no estoy cara sin mí Alardeabas pero todo tiene su fin Ahora solo dime qué vas a decir Hey, ahora bien un poco fuiste Sincero ya lo ves Dices que soy tuyo pero es al revés Fue por orgullo nada más ese querer Hey, ahora que me estás, ¿qué vas a decir? De esos amigos que intentas impresionar Sin ir a tu lado, ¿qué les vas a contar? Hey, recuerda siempre ganabas tú Tomabas cada triunfo como una virtud Yo en tu sombra y tú brillando en la luz Hey, no, y no sé si lo recordas ¿Qué vas a decir? De esos amigos que intentas impresionar Tú eras río y tú el vas tomar Oh, tú eras río y tú el vas tomar Hey, todo acabó, siempre soy el que pierde al final Cuando pienses en mí, en lo especial Recuerda amar más es no llevar el mal Hey, no sé si lo recordarás Cada vez que la paso buscaba más Yo era el río y tú el vas tomar Hey, tú nunca me quisiste, ya lo sé Decía ser mía, pero no fue así Yo era orgullo el que jugó aquí Lucha, por allá Oh, sí Tema, por allá Tema, ¿4, sí? De la luz